Música Tal vez ella se encuentre en su casa Y de rodillas se ponga a llorar Solo he sido traidor con una rosa Y esas lágrimas son de verdad Sigo siendo el dulce amado Que nunca debí ser probar Sé que dolor es una palabra Lista para masticar Yo soy la persona invitada, no Yo no soy tu perfume ideal Yo solo soy el vaso de tiempo El gato negro que viste cruzar Y sigo siendo otra llora con la rosa Y sigo siendo tu amor y la pena Sé que dolor es una palabra Lista para masticar Y sigo siendo tu amor y la pena 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 ¡Vamos a contar un pequeño rato! 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 ¡Vamos a contar un pequeño rato!